Tengo familiares que sí están enfermos y están en Mérida, Yucatán, no están aquí en México. Sí, he tenido decesos en mi familia, sí, por el COVID, sí. Con mucha tristeza, Arturo Peniche narra el calvario que él y su familia han estado viviendo. Además, él confiesa que se retira por un tiempo del medio del espectáculo. Entérate aquí de toda la información y quédate al final de este video para que sepas cómo Arturo Peniche visiblemente molesto le reclamó a Fabián Lavalle por una noticia falsa que dio. Ahora sí, empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Tristemente, en un mes y medio, Arturo Peniche ya perdió a cuatro familiares a causa de complicaciones derivadas del malestar que se ha estado presentando en México y el mundo entero. El intérprete de telenovelas como María Mercedes, Victoria o En el nombre del amor reveló a través de una entrevista que gracias a este padecimiento él ha perdido a cuatro familiares. Todas las emociones se le juntaron demasiado porque todas estas pérdidas ocurrieron en tan solo un mes. Apenas hace unos cuantos días, su primo Jorge también partió de este mundo. Por si fuera poco, otro primo del actor también se está tratando de recuperar de este malestar actualmente. Peniche afirmó que en este caso su primo sí pudo atenderse prudentemente. Sobre cómo se siente tras esta situación, Arturo Peniche mencionó... Pues, tristes, sí. Yo como ser humano he perdido varios amigos en este mes y medio. Arturo Peniche también quiso hacer un llamado a las personas de que esto en realidad sí está pasando, mencionando lo siguiente. Hay gente que no cree en el COVID. El COVID existe. Al menos nosotros ya lo tenemos muy cerca en la familia. Ante todo lo que ha estado viviendo este actor, sumándole a la situación de su primo hermano, él reveló que por un momento se va a retirar de los medios, debido a la gran tristeza que lo invade por la partida de sus familiares. En una entrevista para un medio de comunicación, Arturo Peniche mencionó... Este lunes me estaban invitando al programa de Israel Haytovich. No fui porque no tengo ánimos. Este fin de semana no transmití porque no me siento con ánimos. Porque me siento triste. Tengo la pila baja. Este primo que te digo que tiene todavía este malestar y que lo están tratando. Hoy quiero saber si le lloro o no le lloro. Yo quiero estar tranquilo. Por otra parte, Fabián Lavalle hace poco difundió que el actor Arturo Peniche había dado positivo a este padecimiento. Justamente después de revelar las pérdidas de sus familiares. A través de redes sociales, este actor compartió el siguiente video, en el cual aclara toda la situación y estalla en contra de Fabián Lavalle. Este conductor había asegurado en el programa Chismo Reo TV que Arturo sí tenía este padecimiento. Situación que molestó demasiado a la estrella y que personalmente él quería desmentir esta información. En su video Arturo Peniche menciona... Voy a ser breve, directamente para el señor Fabián Lavalle. No estoy contagiado de COVID. Estoy muy bien. Y él dice que en su programa hace la investigación de fondo, pues que investiguen bien o que me llamen por teléfono a mí para asegurarse. Pero yo no estoy contagiado. Entonces, señor Fabián Lavalle, por favor, sea serio, ya que lo dice usted en televisión. Finalmente, este famoso actor mencionó que no tenía nada en contra de Fabián Lavalle. Pero visiblemente molesto le pidió que tenga mucho más cuidado al momento de compartir información. Y es que a pesar de que él esté asegurando esta información, puede llegar a ser falsa. Para terminar, Arturo mencionó... Sea serio para hacer sus investigaciones, por favor. Y si no, tómate la molestia Fabián de enmarcarme. Yo te contesto. Sabes que te quiero, te respeto, pero es una mentira lo que están diciendo. Por otro lado, Brandon Peniche, hijo de Arturo, también quiso aclarar su estado de salud. Pero la situación de él fue algo diferente, ya que él sí dio positivo, pero a una prueba rápida. En ese momento, él se retiró del programa Venga la Alegría, donde es conductor. Y así, él inició su aislamiento con su familia, hasta que pudiera obtener resultados de la prueba oficial. Finalmente, y gracias a Dios, estas pruebas dieron negativo. Razón por la cual, este conductor regresó a su programa matutino. Ahora sí, es momento en el cual yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de que Arturo Peniche se esté retirando por ahora de los medios? Además, para conmemorar a sus familiares que ya se fueron de este mundo, vamos a dejar un emoji color negro aquí en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Y si nos estás viendo en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Estamos subiendo contenido todos los días, para que estés siempre bien informado y súper bien entretenido. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.